Salvador Jara Guerrero aseguró que las becas para jóvenes deportistas michoacanos se tendrán que regularizar, esto luego de que las mismas tienen un año de retraso en su entrega, además de que aseguró que todos los apoyos económicos que han sido comprometidos para el deporte del 20 de junio en adelante están garantizados, argumentó. El problema es de finanzas estatales que, como ustedes saben, entramos con muchas dificultades, pero tendrán que regularizarse. Las becas son muy importantes, así como lo son las académicas. Todo lo que es dinero comprometido del 20 de junio en adelante está garantizado. Sobre la posibilidad de incrementar el presupuesto para el próximo año para el deporte y que este no se vaya en pago de nómina a empleados de distintas dependencias del sector, señaló que eso será un objetivo que van a tener los próximos gobiernos, ya que él ya no alcanzará a lograrlo. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Cel Varela.